Yo creo que es temporaneo hablar de reelección. Además, el presidente lo ha manifestado. Estamos trabajando para beneficio del pueblo. Wilhelm Brito, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este lunes al reciente tema en la palestra pública que hace mención a una posible reelección de Danilo Medina. Al mismo tiempo, evaluó como positiva la gestión del presidente Danilo Medina. Pero el pueblo llano, la gran mayoría, están conscientes de que este gobierno ha hecho maravillas, ha hecho cosas en poco tiempo que, como decía un eslogan, nadie lo había hecho. Esa visita sorpresa, los campesinos que nunca habían visto un presidente sentado en una silla plática, le ponen la mano, hablan con él. Pero no solamente eso, sino que cuando termina la asamblea de esas reuniones sorpresas, se le da facilidades para que sus productos echen hacia adelante. NTN, Joanny Paulino.